Los Ángeles, 28 de mayo de 2016, por Ann Albers. Los Ángeles, mis queridos amigos, te queremos mucho. Nos encantan los muchos medios de conexión que tienen en su planeta Tierra. Nos encanta su Internet, los teléfonos y los ordenadores. Los vemos como medio maravilloso de compartir el amor, la información y la inspiración. Ellos le ofrecen la oportunidad de abrazar la diversidad de opiniones y aprender sobre culturas e ideologías diferentes a las suyas. Su tecnología permite estar en contacto, no sólo con amigos y familiares, pero con su familia humana entera. Sin embargo, como todo en el mundo, la tecnología puede ser utilizada para añadir el amor de su vida o para distraer la atención de ella. Hay momentos en que la conexión con el mundo es un acto de amor y alegría, una forma de elevar a sí mismo sí entre sí. Cuando usted utiliza su tecnología para estos fines, se convierte en un vehículo para la divinidad. Hay otros momentos, sin embargo, cuando se utiliza su tecnología para evitar la conexión con uno mismo, su sabiduría interior, y el amor de los cielos. Hay momentos en que se convierte en una herramienta para la difusión de la negatividad y el odio. Así que hágase hoy. ¿Cómo utilizo este muy bonito tecnología en mi vida? ¿Va a ser un vehículo para servir al amor y poner amor a mi vida? ¿O va a ser una distracción de la misma? ¿Va a ser utilizado para compartir el miedo y la negatividad? ¿O para difundir mensajes de esperanza e inspiración? Comillas. Por todos los medios disfrutar de su tecnología, queridos. Refleja los reinos internos de la energía en la que toda la comunicación es posible. No olvide, sin embargo, que sí tiene acceso interior, para mucho más que es posible a través de su conexión a Internet. Periódicamente se debe tomar el tiempo para desconectarse de la tecnología para que pueda volver a conectar con uno mismo en la fuente. Utilizar su tecnología como una herramienta para la conexión. Disfrutar de sus bendiciones. Pero recuerde, también hay una conexión más profunda más cierto que son todos antojo. Se esfuerzan por encontrar el equilibrio allí, entre lo humano y lo divino, y usted estará disfrutando de lo mejor de ambos mundos. Dios te bendiga. Te queremos un montón. Los Ángeles.